Hola gente de la comunidad, hoy vamos a configurar o a reparar los datos móviles en un teléfono marca LG el modelo es el estilo 2, ese teléfono es americano, ya está liberado, está trabajando aquí en México con compañía Telcel, aquí lo muestro bajo para abajo y aquí en la parte de abajo me dice Telcel pero el problema que tiene este teléfono es que cuando activo mis datos móviles vean, están activados, encender, no me los marca aquí arriba, no me marca las flechitas que me indica el tráfico de datos para repararlos es muy fácil, lo que tenemos que hacer es ir hacia un lado, vamos a ir a ajustes, red e internet redes móviles, nombres del punto de acceso, tres puntitos, nuevo APN aquí en el nombre vamos a escribir Telcel le damos ok en APN vamos a escribir internet punto y Telcel punto com de esta forma debe de quedar le damos ok en el nombre del usuario vamos a escribir lo siguiente web gprs así le damos ok en contraseña escribimos lo mismo web gprs y sumamos 2002 le damos ok aquí bajamos para abajo tipo de autentificación vamos a ponerle PAP tipo de APN vamos a escribir default damos ok nos vamos a los tres puntitos le ponemos guardar vamos a puntear el APN y como ven rápidamente nos marca aquí un 4 y una G y un par de flechitas eso indica que nuestro teléfono ya tiene tráfico de internet y ya tenemos internet solucionado aquí en nuestro teléfono si ustedes tienen compañía de Movistar o otros operadores como Unifon aquí de México los APN o los códigos cambian pero debajo del video les voy a dejar un bloc de notas para que lo descarguen y ahí van a encontrar todos los APN para las diferentes compañías de México bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima